Baruch, de 18 años, quien es un chico con cáncer en el pulmón, forma parte del primer equipo de fútbol de amputados en el Distrito Federal. Juega como centro delantero y es el goleador del conjunto. Su afición por los cementeros data desde muy pequeño. Su madre y sus abuelos, cruzazulinos de toda la vida, le inculcaron la lealtad por este club. Y tiene un gran afecto por dos de los seleccionados mexicanos celestes. El mediocampista naturalizado mexicano Cristian Chaco Jiménez, así como el portero del tri, José de Jesús Corona. Sentado ahí, debido a su discapacidad, sustituyó los clásicos brincos con su ímpetu por cada jugada. Y los familiares compartían divertidos y cómplices las ocurrencias del muchacho de 17 años. Baruch nunca antes había estado en un partido de la máquina y menos tan cerca de sus ídolos. Eso sí, a nadie dejó pasar sin pedirle un autógrafo. En Baruch permanecerá intacto cada instante de aquel encuentro. Él quería pasar un rato con sus ídolos, pero ellos habían entendido que el verdadero ejemplo estaba ahí, firme, con sus muletas. José Ángel Parra y Cristina Pérez Stadelman, El Universal Televisión.